Es bien especial para todos nosotros y se lo van a disfrutar, va a ser una entrevista que se la van a disfrutar muchísimo. Les voy a contar, muchas personas me han dicho o me preguntan que por qué yo traigo músicos a este programa. Pero miren, les voy a explicar. Ellos además de tocar en público, los músicos invierten parte de su tiempo practicando, ensayando, haciendo audiciones y organizando actuaciones. Bueno, además de que la explicación es bien obvia, porque sin ellos usted no disfrutaría de una balada, de un bolero, ¿verdad? De la salsa, de la danza, ni de la trova. Así es bueno. Y nuestro invitado de la tarde de hoy nació en Nueva York, el 5 de marzo de 1958. Lo trajeron almigueros a los tres meses de nacido. Lo cría su abuela Clotilde Vélez, la cual le infunde ideas hacia los tambores, ya que ella practicaba la religión yoruba por más de 20 años en la ciudad de Nueva York, donde trabajaba con cubanos. Estudió en la Universidad Interamericana. Ha tenido el privilegio de tocar con varios géneros musicales, como música típica, con el topo, Odilio González, Alfonso Vélez, el foie, el jíbaro Andrés Jiménez, Nueva Croa, con Zoraida Santiago, Roy Brown, grupo Guajana, Junior Carrillo y el grupo Kaobana, tumbao criollo, jazz, con el grupo de Milton Sesentón, justo armario, salsa con la orquesta Éxodo 72, orquesta Condimento del maestro Nino Segarra, donde fue su primer timbalero, la orquesta Mundo, con Josie León, la magnífica de Pepe Avilés, quien fue su padrino de bodas también, la orquesta Impacto Crea, orquesta La Solución, con el cantante Luis Enrique, con el venezolano Amílcar Boscan, Richie Ray y Bobby Cruz, con Frankie Ruiz, quien padezcanse desde 1987 hasta 1995, y también ha tocado con Vigo y su identidad latina, y muchas otras orquestas que me dicen que a veces no recuerdan, pero hoy día es muy querido y respetado por sus compañeros músicos y artistas de gran renombre. Vamos a darle la más cordial bienvenida a su programa La Mujer Opina, a el maestro Richard Ríos Ramírez. Muy buenas tardes, don Richard. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Don Richard, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que aceptó nuestra invitación. No para mí, un privilegio. Para mí es que es un privilegio. Don Richard, ¿qué es la música para usted? Bueno, la música para mí es lo que es para muchos también. Yo creo que es el alma de los pueblos, porque si hay algo que trae felicidad a la vida, es la música. Y hace que uno se olvide hasta de penurias y de cosas negativas. Seguro que sí. Don Richard, ¿a qué edad usted mostró interés por la música? Yo creo que mi mamá me dice que yo nací tocando, pero mi abuela se dio cuenta, pues como siempre los nenes siempre se pasan bailando y brincando. Como a los seis años, pero ya a los ocho años y medio yo estaba tocando con un grupo en hormiguero, que mira, si tú supieras se llamaban The Zombies. Ya tú sabes la locura. Éramos cuatro loquillos de la escuela. Y de ahí pues brinqué, ahí fue donde brinqué a Exodos 72, porque ya era otra cosa más profesional. Los que tenían 14 años, pero tenía la habilidad, entendí, aproveché. Don Richard, ¿cuántos instrumentos usted toca? Ay, Dios mío, de percusión. Pues, casi lo menos todos los, gracias a Dios, ¿verdad? Los instrumentos que se utilizan en la salsa, como el bongó, la timba, lo que llaman conga. El timbal, puedo tocar batería, la tina, pues toco dar buca, el de yembe, el cachichi, y otros instrumentos. Pero, ¿sabes qué? Porque lo más que a mí me gusta tocar es la percusión. Ok. Pero lo que le den, usted lo toca. Hasta latas y todo, cajas de fósforo y todo lo que haya. Si suena, yo trato de sacar ritmo. Exacto. ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿De quién aprendió? Mire, si yo le digo que esto es una cuestión y nada, pero yo tengo, si hay alguien que yo tengo que agradecerle, en verdad. O sea, primero, a Nino Segarra, que me dio la oportunidad, donde yo me sentí verdaderamente con una orquesta de primera. Yo dije, ya, aquí sí que hay que tocar. Antes de Nino, yo toqué con el Sos 72, que fue una experiencia increíble, porque estaba con mis grandes amigos, músicos buenísimos, como Ramón Jorge Morales, que es para el Descanse de Almiguero. Pero estaba también en esos momentos, este, Elcano Rosa, que hoy día es bajista, fue pianista, de lo que está la solución, pero hoy día es bajista de La Sonora Bonseña. Y de Aboluca, y, ¿sabes? Éramos bien, bien amigos, siempre estábamos juntos, Bernabé, un grupo de, mi hermano que es para descanse, Eduardo Quijano, este, Jaime Garanza, como le dije, Ramón, que es para descanse, Ramón este Jorge, Milton Lavoie, un grupo de músicos, Miki, que es una pena que dejó de tocar las timbas también. Pero ahí me di cuenta que había otra cosa, y fui brincando diferente, porque a mí siempre me ha gustado todo lo que sea diferente, me encanta. Como la samba, el bozano, y cuando la nueva troba llega, que ahí yo puedo decir, contramano, ahí yo puedo hacer esto, puedo hacer, ¿sabes? Lo que se llaman polirritmo, polirritmo. Y ahí me salvé, porque eso era la fiebre mía, aparte de que, como, ya yo tocaba lluvar, leroco, en vez de cicar, de no abambulaje, yo tocaba que esos ritmos, traté de mezclarlo, y esa era el vacilón, la mezcla, ahí donde más me curaba era. O sea, que prácticamente comenzó con la cultura. Sí, sí, con la cultura. Con la cultura nuestra. Y ahí, pues, se fue desarrollando y evolucionando. Gracias a mi abuela. Ajá, qué bueno. ¿Usted recuerda, de casualidad, usted recuerda, cuál fue su primera presentación profesional? Mire, esto me da gracia. Cuéntenos, cuéntenos, más nadie se va a enterar. Me da gracia, porque la primera vez que yo toqué, toqué en el Club de Leones de Olmiguero. Ok. A mí mi abuela me daba, oiga esto, tres centavos. Y hasta unas veces, yo me volvía loco cuando me daban cinco centavos. Y cuando yo fui a tocar, yo sencillamente fui a tocar con ese grupo que yo le dije, que se llamaban los zombies. Pero ya estaba cogiendo la cuestión, corriendo para eso. No sabíamos qué fecha poner, porque éramos unos muchachitos. Ya habían pasado como dos años, yo tenía como diez, once años. A los doce, ya esos setenta y dos estaban, que yo tenía catorce años. Y yo fui a esa actividad, al Club de Leones, y me pagaron cinco treinta y cinco. Cinco dólares con treinta y cinco centavos. Y me dice, ¿cuánto dinero era para un niño? De ocho años y medio, en aquellos tipos era un billete. Y yo dije, ¿de quién me saqué? ¡Guau! ¡Muerto! No, si tres centavitos eran muchos. Y maestro, para completar, para completar, el Jaime Galarza, que era trompetista del grupo, que me dijo que el hermano murió en esta semana, me dio una lástima increíble. Este, me llama y me dice, ahí ensayo el martes porque vamos a tocar otra vez en una boda. Y ¿sabe algo? Que en esa boda, la que llevaba los aros, es mi esposa. ¡No! Y hoy día es mi esposa. Una fotografía. Ella estaba cargando la boda. Yo le llevo, no soy un jompecuna, pero le llevo seis años a mi esposa. Ah, seis añitos. Sí. Mi esposa, por eso fue que le dije, yo era casi un muchachito. Ok. Y sí, le llevo siete años. Siete años le llevo a mi esposa. Y yo tenía ocho años y medio, más o menos, casi nueve. Y ella la vi en Bebeí, llevando los anillos. Y después, cuando nosotros dimos cuenta de esos retratos, ya sabe, el vacilón que formamos en casa. Y mis hijos también, mis hijos también vieron esa foto. Y escucha, qué casualidad, papi. Pero qué bonito recordarle esas cositas. Don Richard, usted siempre ha sido un músico triunfador. Pero, ¿alguna vez ha sentido que ha fracasado o que ha hecho una mala actuación? Sí. Si lo recuerda, ¿dónde? Sí. Este, que me recuerde como una mala actuación. No, pero le voy a contar algo que me pasó con el orquete de Frankie Ruiz. Este, Frankie era timbalero. Y era bien fanático. Y yo llegué a tocar este timbal con el orquete de Frankie. Cuando empezó a convertir, a él se fue de Tommy, empezó a escoger músico y a sacar otro. Y da casualidad que escuchó un solo timbal que yo vi en la ciudad de Miami. Y le dijo a Willy Sotelo, que hoy día está tocando con el Gran Combo. Que está dirigiendo el Gran Combo. Que quería ese timbalero en esta banda. Wow. Y buscar la forma de que trajera el timbalero. Supongo que yo no lo dijera, pero supongo que eso fue la verdad. Y yo estoy tocando con él y cuando habían pasado ya muchos años, fue como en 1992, está tocando Pequeño Yanni, el que era timbelo de la zona de la Ponceña, estaba tocando con nosotros. Y yo no veo la señal por estar relajando con él. Porque yo siempre he dicho en la tarde. Por estar relajando con él y estar pendiente para que él entrara también. Y no veo la señal y meto un palo donde no va. Por primera vez en mi vida en la orquesta de Frankie. Y se vira Frankie Ruiz y me dice, yo lo sabía, yo no sabía que algún día te ibas a equivocar. Entonces, cuando terminamos el número, el conguero viene y dice, caramba, yo cometo un ejón y me quieren botar. Y tú cometes un ejón y te haces una fiesta. Una fiesta. Porque él no entendía, porque lo que hacían eran como cuatro, cinco, seis meses que estaba con nosotros. Y Frankie, yo sabía que algún día te ibas a equivocar. Y yo siempre me acuerdo de ese, siempre me da recuerdo de eso. Y conmigo se portó súper bien. O sea, súper, súper bien. No, y qué bonito que lo cogía a chiste. Y yo me lo cogía a chiste, porque si no, me hubiera muerto ya. Exacto. Amigos, vamos a una cita con nuestros auspiciadores y regresamos de inmediato. Amigos, vamos a una cita con nuestra 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 cita con Gracias.